La ovejita que vino a cenar Steve Smallman Joel Drydemy Ay, otra vez sopa de verduras. Se quejó el viejo lobo. Ojalá tuviera una ovejita. Me prepararía un buen estofado. Mi comida favorita. Justo entonces, toc, toc, era una ovejita. ¿Puedo pasar? Dijo la ovejita. Sí, querida, pasa, pasa. Llegas justo a tiempo para cenar. La ovejita tiritaba de frío. Brr, brr. ¡Santo cielo! Pensó el lobo. No puedo comerme una ovejita que está tan helada. La puso cerca de la chimenea y buscó la receta del estofado. Mmm, se le hacía la boca agua solo de pensarlo. La ovejita tenía hambre y le sonaban las tripas. Ron, ron, ron. ¡Santo cielo! Pensó el lobo. No puedo comerme una ovejita a la que le suenan las tripas. ¿Podría tener una indigestión? Y le dio una zanahoria. El relleno, se dijo. La ovejita se comió la zanahoria tan rápido que le entró hipo. Hip, hip. ¡Santo cielo! Pensó el lobo. No puedo comerme una ovejita que tiene hipo. Podría darme hipo a mí también. Pero el lobo no sabía qué hacer. Lo intentó lanzando a la ovejita por los aires. Hip, pero no funcionó. La levantó por los pies. Hip, pero no funcionó. Le hizo dar vueltas y más vueltas. Hip, hip. Pero tampoco funcionó. El viejo lobo puso a la ovejita sobre su hombro y le dio unas palmaditas en la espalda. La ovejita dejó de tener hipo, se acurrucó y al instante se durmió. El lobo nunca antes había sido abrazado por su cena y de pronto perdió el apetito. La ovejita roncaba dulcemente. Prrrr, 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 santo cielo, susurró el lobo. No puedo comerme a una ovejita que ronca. El viejo lobo se sentó junto a la chimenea y pensó que hacía mucho tiempo que nadie lo abrazaba. El lobo la olfateó una y otra vez. ¡Mmm! Aquella ovejita olía muy bien. ¡Oh! refunfuñó el lobo. Si me la como rápidamente, no pasará nada. Y cuando estaba a punto de comérsela, la ovejita se despertó y le dio un gran beso. ¡No! gritó el lobo. ¡Soy un lobo grande y malo y tú eres un estofado! ¡Estofado! Dijo sonriente la ovejita y señalando al viejo lobo añadió, ¡Lobo! ¡Oh, señor! ¡Dame fuerzas! refunfuñó el viejo lobo. ¡Tienes que irte! El lobo abrigó bien a la ovejita y la dejó fuera. Si te quedas aquí conmigo, te comeré y después los dos nos arrepentiremos. Y cerró la puerta con un ¡Pum! Fuera estaba oscuro y hacía frío. ¡Dobo! gritó la ovejita. ¿Puedo entrar, Dobo? Pero el viejo lobo se tapó las orejas con las manos. Gracias a Dios se ha ido, pensó el lobo. Aquí, con un viejo lobo hambriento como yo, no estaba a salvo. Después se puso a pensar que la ovejita sola en el bosque quizás se ha perdido, quizás se ha congelado, quizás se la han comido. ¡Oh, no! ¡Qué he hecho! aulló el lobo. Se levantó y abrió la puerta. La ovejita se había ido. El viejo lobo salió a toda prisa hacia el oscuro bosque, gritando, ¡Ovejita! ¡Ovejita! ¡Vuelve! ¡No te comeré! ¡Te lo prometo! Más tarde, mucho más tarde, el viejo lobo regresaba a su casa, triste, decaído, cansado y solo. Abrió la puerta y ahí estaba la ovejita. ¡Has vuelto! Dijo el lobo sonriendo. ¿No tienes otro lugar al que ir? La ovejita dijo que no con la cabeza. ¿Entonces te gustaría quedarte aquí conmigo? Preguntó el lobo. No me comerás dobo, ¿verdad? Dijo. ¡Santo cielo! Respondió el lobo. No puedo comerme a una ovejita que me necesita. Podría darme ardor de estómago. La ovejita sonrió y se lanzó a los brazos del viejo lobo. ¿Tienes hambre, estofado mío? Le preguntó el lobo. ¿Te apetece un poco de sopa de verduras? ¡Es mi comida favorita! Y color colorado, este cuento se ha terminado. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!